... Buenas tardes. Bueno, wow. Después de ver todo esto y decir cómo se pone en escena todo esto, es imposible. Esa fue nuestra primera aproximación a trabajar con esta metodología. Pero antes de eso, ante todo, gracias Diego por el espacio. El otro día Diego, en la inauguración del evento, nos comentaba que este espacio lo había pensado, este foro, como un lugar de debate, de intercambio de ideas, de poner acá entre todos cuál va a ser el destino que le vamos a dar a esta área de intervención que hoy existe en Canelones, especialmente en la ciudad de la Costa. Y si traemos a colación la charla de ayer de Vignoli, donde decía que es posible, pero que es posible con un plan, y que ese plan tiene que estar llevado a cabo por los actores sociales que intervienen en este escenario, que es tanto el ente privado como el público. Entonces, desde ese lugar, creo que me venía a la cabeza cuando planificamos y estábamos gestionando el armado de la charla, que poner en este escenario y hablar un poquito de esta metodología, era una pata más que podía ayudar a que cuando esto empiece a continuar con ese desarrollo y todas estas ideas que empiezan a surgir, y este crecimiento, puedan tener un orden de eficiencia, de planificación, de control, y que no trascienda no solo en un proyecto, sino como decía Fabián, esto va mucho más allá que es una Smart City. Y en lo puntual, antes de abordar la metodología, yo en esta segunda parte, como bien decía Fabián, voy a hablar de cómo es nuestro día a día, cómo esto se baja a nuestra realidad, cómo podemos hacer posible que todo esto que nos maravilla y lo vemos tan lejano, empieza a ser parte de nuestro día a día y lo convertimos en rutina y una manera de vivirlo. Antes de eso, nosotros en el estudio arrancamos más o menos hace 15 años con mi socia Erika Arcuri, es la A de A más R, y cuando arrancamos empezamos haciendo viviendas, y eso fue creciendo, entendíamos que las viviendas que hacíamos eran viviendas de lujo, ahí armamos una empresa constructora donde para materializar esos estándares de calidad teníamos nuestra constructora y donde poníamos en realidad lo que surgía en un tablero. Y después fuimos aumentando la escala y aparecieron edificios y después nos asociamos con nuevos socios y armamos una desarrolladora inmobiliaria y eso después armamos una constructora que materializaba esos proyectos, pero esto viene a colación de que siempre estuvimos muy ligados con el mundo de la construcción, tenemos una relación muy estrecha con la construcción y el proyecto. Eso, cuando empezamos a entender esta metodología, es imposible poder pensar en un modelo BIM si no existe una relación y un diálogo directo en cómo se construye, que era una de esas 11 preguntas. En ese devenir nuestro, empezar a buscar cómo mejoramos nuestros estándares de calidad, cómo somos más eficientes en nuestro ejercicio, empezamos a investigar y encontramos que algo había que se llamaba BIM, y ese BIM hablaba algo de Revit, pero no conocíamos mucho del tema. Y empezamos a investigar, empezamos a ver y encontramos a Miller Coe. Y cuando encontramos a Miller Coe, seguramente sentimos lo mismo que debieron haber sentido hoy cuando vieron todo esto que expuso Fabián. Quedamos maravillados diciendo, esto es imposible. ¿Cómo alcanzamos esto? ¿Es para nosotros? En la escala que nosotros manejamos. ¿Se puede hacer esto o solo es para estos grandes desarrollos? Y la realidad, que cuando uno empieza a replantearse de ese nubal hay que empezar a hacerse preguntas. Y en ese hacerse preguntas, es como que tenemos que ponernos al desnudo y sacar toda la mugre abajo de la alfombra y entender qué es lo que estamos haciendo. Es como, si vamos al psicólogo y le mentimos, no resolvimos ningún problema, agatamos plata y no sirve para nada. Acá es lo mismo, tenemos que encontrar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, qué metodología tenemos, qué procesos tenemos y ahí empezamos dando cuenta que no teníamos ningún proceso. Sabíamos cómo tenían que hacerse las cosas, en qué orden iban y de qué manera, pero no teníamos un proceso claro de cómo se hacían las cosas. Entonces empezamos a determinar cuáles eran esos procesos para poder llevar esto adelante. Y en esa línea de ir pensando los procesos, empezamos a entender que había que redefinir los roles profesionales. Porque acá empezaban a aparecer nuevas áreas. En esta metodología, primero, qué es trabajar con un modelo tridimensional BIM bajo protocolo, que es algo de lo que hablaba Fabián. ¿Qué significa eso en nuestro lenguaje del día a día? ¿Qué significa un modelo? En realidad BIM no es una herramienta, como ya lo mencionaba, es un concepto. Ese concepto ordena a personas, procesos y herramientas en un ambiente sinérgico, colaborativo, ordenados por protocolos, manuales y template. Entonces, ese concepto nos lleva a repensar y a hacernos preguntas. En ese reordenamiento de los roles profesionales aparecen nuevas tareas. Ese modelo paramétrico bajo protocolo, ¿cómo se construye? Nosotros esta metodología la tenemos de punto a punto en nuestra área de proyecto, en todo lo que es interiorismo también, porque hacemos interiorismo y está en esa área de interiorismo los protocolos de la metodología para que tengan trazabilidad. El objetivo de esto es poder generar un modelo que sea eficiente en una área de schematic design y luego pasa a otra instancia donde en esa primera instancia tenemos los protocolos establecidos para que tengan el nivel de inteligencia que tienen que tener para abastecer de información de qué esa instancia requiere. Cuando pasa a la otra instancia, que podemos decir desarrollo de proyecto, que ahí lo tuvimos que dividir en dos. Ahí tenemos un área de modelado ejecutivo y un área de documentación ejecutiva. ¿Qué significa modelado ejecutivo? Y es esto de definición de roles, ¿no? Donde tenemos que construir un modelo tridimensional paramétrico bajo protocolo. ¿Y qué es protocolo? Es darnos un ordenamiento de qué cosas tenemos que hacer para poder responder esas 11 preguntas, pero también ese protocolo tiene que ir ordenado de cómo se va a construir, cuál es el sistema constructivo que voy a utilizar en este proyecto para materializarlo. Entonces, de alguna manera, nos empieza a hacer definir de manera temprana todas cuestiones que antes lo hacíamos en una etapa mucho más avanzada de la obra. Entonces, nos encontramos después con el que esté el adicional, que después los vemos en obra. Cuando uno esto lo empieza a analizar y lo empieza a ver, en conclusión, lo que estamos buscando es ser más eficientes. Para ser más eficientes, la otra es empezar a reducir costos. Y acá, básicamente, lo que estamos buscando es un producto final, es un edificio y para eso se convocan los desarrolladores y los desarrolladores empiezan a buscar inversores y esos inversores necesitan tener un buen resultado. Y si nosotros hacemos el mejor proyecto lo más eficiente posible al mejor precio posible, empieza a ser más seductor a la hora de invertir. Ahora, que el mejor proyecto sea lo más eficiente a modo de costos no significa que sea lo más barato, es el mejor proyecto. Para eso hay que buscar eficiencia. ¿Y dónde se empieza a encontrar la eficiencia? En estas cosas de decir qué es lo que nos estamos equivocando, en dónde empezamos a tener desvíos en nuestro ejercicio del día a día. Y ahí, nosotros por eso, en esta área de modelado ejecutivo, nosotros entendemos que nos obligamos a pensar cómo van a ser cada una de las ingenierías, cuáles son los sistemas que vamos a adoptar para cada una de las cuestiones, cómo se va a construir este edificio. Y lo que logramos es construir en el estudio un modelo, que eso, cuando llega la hora de construirlo, solamente se tiene que replicar. Porque en este estadio resolvimos todas esas cuestiones que antes se resolvían en obra. Pero acá es mucho más fácil. Acá vemos la película completa. Es lo mismo que yo vaya al cine y me pasen la película por escenas. La escena 1, la escena 10, eso es lo que pasa en la obra. Ahora, entra el sanitarista y tiene un plano en 2D y ese plano en 2D lo tiene que llevar en el espacio y se ubica acá. Y luego entra el área acondicionado y le quedó otro espacio y lo ponen a otro lugar. Y después vienen los hilos rasos. Y el dueño del proyecto no tomó decisiones, se tomaron en obra. Como se pudo, como dio el tiempo, con los atrasos que generó, con los costos que generó. Y si esas decisiones que se tomaron en obra, que se le dio el poder a alguien en esa obra, fueron equivocadas, hay que desarmar y volver a montar. Tiempo, costos, ineficiencias, materiales. Entonces, resolver eso tempranamente en la oficina, con la película completa, con todas las ingenierías superpuestas, viendo a ver qué pasa, es mucho más sencillo, es mucho más económico, es mucho más eficiente. Nos da el poder de tener el control del proyecto a los que lo tienen que tener, a los que tienen la capacidad de poder tomar esas decisiones. No quedan al azar. Yo siempre digo que cuando esas decisiones pasan en la obra, el control lo tiene la obra. La obra me dice a qué altura va el celo raso, la obra me dice a qué altura va tal o cual elemento que yo decido poner en obra. Ahora, cuando lo hacemos en el estudio, lo definimos nosotros. Y tenemos el tiempo para hacer las modificaciones que haya que hacer para que eso sea eficiente. Por eso aparece un nuevo rol, que sería el del BIM coordinator. Analiz, una vez que está el modelo ejecutivo construido, y están todas las ingenierías que nos pasan los asesores, sin importar el formato en que nos lo pasen. Porque generalmente trabajamos con toda información que viene desde el mundo del CAD. Así todos nosotros lo modelamos, lo coordinamos, y en esa coordinación empezamos a tener un análisis de clash. Cómo conviven cada una de las ingenierías, con la arquitectura, con la estructura, entre sí. Y ahí podemos generar la eficiencia de darle el espacio en X, en Y, en Z, a cada elemento que se proyectó en cada instancia. Una vez que obtenemos esto, hay que documentarlo. Y documentar con toda esta información, no es lo mismo que como se documenta en CAD. Porque en CAD tenemos un proyecto en dos dimensiones, esquemas de ingeniería, y se documenta y va la obra. Ahora, acá tenemos un modelo tridimensional, paramétrico, con metadata, con inteligencia, y encima las ingenierías están modeladas en detalles de ingeniería uno en uno. Entonces merece otro nivel de información. Merece pensar y replantearse cómo se documenta. Hoy las documentaciones suelen ser de la misma manera que eran hace 60 años cuando se dibujaba mano. Entonces tenemos que permitirnos preguntarnos cómo logramos documentar estos modelos para que sean eficientes. Y acá nosotros tenemos una interacción con la obra que es muy interesante porque manifestamos esto de expresiones de deseo. ¿Cómo te gustaría tener esta documentación para que tu día a día en la obra sea más eficiente? Para poder tener más respuestas a las soluciones que tenés que dar rápidamente. Entonces, eso empieza a generar un ámbito de comunicación muy interesante y salen cosas muy importantes donde nos ayudan a construir esa nueva manera de documentar. Pero esto me pasaba la otra vez en una reunión con unas constructoras que nos decían pero ese modelo BIM, si no está bien, puede salir todo mal y tuvieron una mala experiencia. Pero la pregunta es, ¿el modelo BIM estaba bajo protocolo? ¿Sabés qué protocolo es el modelo BIM que te llegó? Entonces, porque si nosotros ese protocolo lo construimos sin tener en mente cuál es el sistema constructivo que vamos a utilizar, como por ejemplo, construir acá o en Buenos Aires que es una construcción más tradicional de manpuesto a lo sumo con una construcción en seco pero estructuras de hormigón comparado con Estados Unidos que es más estructura metálica, seguramente que el protocolo va a ser diferente y tendrá un manual diferente porque el sistema constructivo así lo requiere. Entonces, si esas cosas no se tienen en cuenta no es un BIM, es un modelo tridimensional que nos ayuda a visualizar pero no nos da respuestas a lo que nosotros estamos buscando. En ese camino es lo que nosotros empezamos a plantear. Esa construcción que generamos en el estudio, toda esa inteligencia y esa documentación ahora tiene que ir a otra instancia que es en el lugar donde pasan las cosas. Es la obra. ¿Cómo llevamos toda esta inteligencia a la obra? Entonces ahí está el otro planteo y generamos un rol que es de dirección de obra ejecutiva que está encargado de llevar adelante el día a día de la obra pero desde otro punto de vista, desde cómo logramos que todos los estándares de calidad que nos propusimos en este lugar vengan a este lugar. ¿Cómo hacemos para que la programación se cumpla? ¿Cuáles son los estandartes o los pilares que nosotros tenemos en una construcción que nos generan desvíos? Cómputos, costos, tiempos. ¿Cómo hacemos para mejorar eso? Estos modelos, al ser paramétricos y tener metadata metida dentro a medida que se van generando van dándonos respuestas y nos van dando cómputos. Entonces, si hacemos un presupuesto y después queremos hacer un seguimiento de obra y un control, si el presupuesto es real vamos a poder controlarlo. Ahora, si el presupuesto no es real no hay que controlar. Ya empezamos con desvíos. Ahora, cuando alguien tiene que computar una obra y esto nos pasó un poquito en la instancia de pandemia cuando empieza la pandemia a nosotros nos agarra con un edificio de 3.000 metros en una instancia de submuración o sea, un poco riesgosa. Nosotros estuvimos en Argentina ocho meses parados en Buenos Aires y fueron de atandas de a 15 días. En esa primera instancia dijimos bueno, recomputemos a full todo el edificio para asegurarnos y darle continuidad de trabajo al parate y eran 15 días. Terminó, se computó más o menos en un mes y medio seguíamos cerrados entonces dijimos, pasemos todo esto que ya estaba documentado, computado, pasémoslo a esta metodología pasémoslo todo a BIM y ahí nos encontramos un mundo que la realidad sentía que estaba con los ojos tapados porque empecé a encontrar resultados que nosotros antes no visibilizamos pero no porque no sabíamos que eso pasaba sino porque no teníamos acceso a la información de lo que estábamos teniendo y en qué era el primer desvío en cómputos pero cómo puede ser si este lo computó una persona especializada en cómputos claro, una persona especializada en cómputos en una metodología tradicional computa con un modelo de 2D y tiene que visualizar en tres dimensiones cómo va a materializarse esa obra entonces, cuántos errores humanos pueden darse en esa tarea más allá de alguna omisión en descubrir cómo es ese proyecto y si él no es el que lo diseñó cuántos errores más aún de interpretación puede tener a la hora de computar y de ahí están todos los desvíos de cómputo que puede haber nos estaba dando aproximadamente un 15% de desvíos si eso lo llevamos a costos cuánto representa y no lo sabemos yo pensaba que mi valor de construcción hasta ese entonces supongamos eran 800 dólares por metro cuadrado termino de hacer eso digo, no, no eran 800 eran 700 pero era sólo por no tener información por no tener el dato preciso de solamente una instancia que era cómputos y si a eso le sumamos todos los desvíos que pueden generarse por falta de comunicación por falta de documentación por falta de pensar las cosas en tiempos tempranos cuántos desvíos son los que puede tener una obra incalculables sinceramente son incalculables entonces esta apertura de qué es lo que estamos está pasando por adelante nosotros y no podíamos ver nos empieza a generar estos procesos y son estas cuestiones de dónde tenemos los desvíos el otro día en una reunión me decía uno de una constructora que terminan la obra abren un depósito y se encuentra una caja llena de piezas y codos y demás decían cuánta plata es todo esto nosotros estamos acostumbrados que los cómputos salen de un sanitarista del electricista de la empresa que contrato sale de acá ahora tengo la cantidad exacta como yo lo quiera ver por nivel del total de uno o del otro y así de cada elemento que se pone en este modelo por eso cuando Fabián marca las 11 preguntas cada elemento que se pone en la instancia de proyecto un muro un revoque un contrapiso tiene que responder a todas las instancias que va a barrer ese proyecto y ese proyecto en obra qué empieza a suceder cómo lo controlo cómo lo certifico si yo por ejemplo en la instancia de proyecto modelamos la estructura y tiene 20 pisos este edificio y hacemos una columna de los 20 niveles juntos la quiero certificar no puedo porque me va a aparecer un elemento que tiene 20 pisos y yo no la voy a construir de a 20 pisos la voy a construir de un nivel lo mismo cuando lo tenga que computar el hormigón que voy a llenar en el piso 1 o en el piso 3 lo mismo cuando tengo que hacer una simulación que es otra herramienta que es muy importante para el seguimiento y control de obra que es una simulación 4D al modelo tridimensional se le adosa el tiempo que es la cuarta dimensión y ahí se construye una simulación de cómo se va a construir ese edificio con la metodología y el protocolo que se estipuló entonces a través de una programación que viene de un project o un excel o lo que fuese se impone se cruza con el modelo tridimensional y generamos una simulación y ahí ¿qué nos da eso? Información nos da datos nos da herramientas para tomar decisiones entonces siempre es muy importante tener esa simulación de la programación inicial y contrarrestarla con el avanzar de la obra con el día a día entonces tenemos un análisis a pantalla partida de la simulación original y luego vamos cargando datos de cómo va avanzando eso y ahí nos empiezan a arrojar información nos empieza a arrojar desvíos el deadline de atraso que tenemos tres días cuatro días una semana y esto podemos setearlo como nosotros querramos ¿cada cuánto vamos a hacer los cortes de análisis? cada 15 días cada mes y así analizamos ¿qué nos brinda esto? información datos nos da herramientas para tomar decisiones cuando los datos están arriba de la mesa las decisiones seguramente sean mucho más certeras y en esto de construir un modelo de construir una metodología de pensarnos invitarnos a pensar cuáles son los protocolos que tenemos sin dudas nos hace también ir agregando tecnología porque la obra y el día a día de la obra tal vez se hace más difícil todas estas instancias de control por eso tenemos esta otra área de dirección de obra ejecutiva que asiste que el jefe de obra tiene que resolver los problemas de la obra pero está apoyado por un equipo técnico que va resolviendo esas instancias que lo va asistiendo a darle información entonces para esto existen canales de comunicación que generan trazabilidad porque este es un dato también muy importante donde genera errores el te dije me dijiste llega a la obra un plano desactualizado porque no hubo comunicación entre las áreas porque se actualizó entonces ¿cómo se suple eso? tenemos una plataforma que está nosotros trabajamos de una nube principalmente todos ven en tiempo real lo que está pasando sin importar físicamente donde estén eso es el primer punto obviamente que las obras tienen que haber internet para que puedan tener acceso y estos modelos tres dimensiones tienen que estar en obra y ahora ese canal de comunicación tiene un protocolo también para ser completado que es ¿quién fue el que hizo la issue? ¿a quién le delega esa issue? ¿quién es el responsable de tomar esa tarea? ¿quién la tiene que aprobar? ¿quiénes son los que comunican de toda esa instancia para que estén al tanto de lo que está sucediendo? y todo eso con el escenario del único modelo tridimensional porque acá no hay versiones hay un único modelo tridimensional que está siempre arriba de la mesa siendo observado y de donde obtenemos información todos al mismo tiempo lo mismo que la obra no hay 10 obras hay una obra un escenario de trabajo un modelo el modelo es el modelo de cómo se construye y la obra es esa réplica de cómo se construye porque una obra o un proyecto trasciende por tres instancias muy importantes proyecto construcción y mantenimiento o facility management para que en esta instancia de mantenimiento sea eficiente todas las anteriores tienen que estar bajo un protocolo entonces hay un modelo para instancia de proyecto bajo protocolo que luego ese modelo se le sigue poniendo información e inteligencia en una instancia de construcción bajo el mismo protocolo y ese modelo queda preparado para que luego en una fase de mantenimiento pueda suplir las necesidades de la operación y el mantenimiento entonces sin dudas lo que busca esta metodología es invitarnos a ser un poco más eficientes invitarnos a ejercer con mayor profesionalidad nuestro rol invitarnos a pensar las cosas de manera anticipada no dejar la obra en manos de la obra misma sino que esté en manos de los que toman las reales decisiones que son los profesionales y los equipos preparados para que eso suceda darle a los inversores el contexto de eficiencia para que puedan sentirse seguros de su inversión de que están gastando el dinero que tienen que gastar y no de más a la constructora que los materiales que está utilizando son los que tiene que utilizar y no son otros que no hay desvíos en los materiales porque ahora tenemos los cómputos muy fáciles porque en las documentaciones están los cómputos porque esto nos permite planificar escenarios de trabajo escenarios de control cómo controlo un plan de hormigonado cómo controlo la puesta en escena de la obra entonces sin dudas trabajar bajo esta metodología no es de eficiencia y como para cerrar el mensaje que queremos dejar es anímense es algo para abordar yo como experiencia a veces me encuentro en una reunión de coordinación mirando cómo trabajamos desde afuera bajo un modelo tridimensional o en realidad virtual con una tablet recorriendo la obra y tomando decisiones del tiempo futuro en el presente y nunca me imaginé que íbamos a llegar a ese nivel y sinceramente esa sensación que genera es orgásmica así que muchas gracias y básicamente y lo más importante es que en esta búsqueda que nosotros tuvimos de mejorar calidad por eso estamos junto a Miller Co. acá decimos hacer una alianza estratégica en la cual nosotros tener en ellos ese respaldo de todo lo que comentó Fabián de esa capacitación que ellos hacen a nivel mundial de ese nivel y esas cáteras que tienen en distintas universidades para dar seguridad que nuestros modelos son 100% eficientes están 100% bajo protocolo es posible se puede materializar y sin dudas que generan ahorros más que significativos así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto